¡Sifu! ¡Miejo! ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bien, aquí, aquí, estaba ya ahí nervioso, nervioso y digo, a ver si ya empezamos he estado con muchas ganas otra vez de vernos y poder hablar y compartir con con la gente que le gusta y que todo este tema del busú de las artes marciales, de la cultura y nada, oye, por cierto estupendo el directo, ¿eh? como siempre ha estado ahí saludable a Blanca también ha estado bonito el directo por cierto, porque hemos estado hablando sobre unas teorías antiguas de Wang Chongyu, ¿eh? eso, eso, he estado adelantándolo yo aquí también sí uno de los precursores del Tai Chi Suan en las montañas también, que es un monje y luego, como lo introdujo en otras aldeas, como, por ejemplo dio clase a Chen Chipin en la aldea Chao Pau sí pero bueno, aparte de practicar que era lo que nos gustaba también la teoría nos ayuda mucho a cómo avanzar por supuesto, por supuesto bueno, decía decía a la gente que ya se había conectado que se habían tenido la suerte de ver la entrevista anterior que hicimos que bueno, que ya adelantamos mucho trabajo ahora estuvimos hablando muchísimo de busú estuve viendo toda tu gigantesca trayectoria profesional y nos estuviste ya definiendo lo que es el busú esa confusión terminológica entre kung fu, busú y tal y vemos un poco por encima hablamos de estilos internos estilos externos y bueno, aunque hay gente que es iniciada ya en este tema aquí siempre ha habido confusión entre qué diferencia los estilos internos de los externos porque al final todo es busú y todo tiene una conexión pero bajo tu punto de vista, Shifu ¿qué es lo que los distingue más? los internos de los externos bueno, los estilos externos dice la teoría general del busú chino es que el movimiento es de fuera para adentro o sea que rige más sobre la musculatura y sobre los huesos más que desde el interior entonces todo es sobre la fuerza externa hacia adentro calculando por eso se le llama oaichia la fuerza externa o la energía externa y a los estilos internos se le conoce como los estilos que predomina el ejercicio de dentro hacia afuera o sea, desde el pensamiento desde la intención desde la idea como surge el movimiento y se va desarrollando hacia el exterior y no con fuerza excesiva sino con una calma pausada y un control mental sobre el movimiento entonces lo que se ha regido más son por las pautas de las seis armonías entonces Liu lo que habla es de la armonización del cuerpo externo e interno entonces la teoría del desarrollo de los estilos internos ya sea con quejón con los antiguos médicos era que el cuerpo se concentraba y desarrollaba el ejercicio desde dentro para afuera movilizando así también lo que eran los órganos internos porque ellos eran grandes médicos no solamente expertos en artes marciales o en el cultivo de la salud sino lo que ellos pretendían era como prevenir la enfermedad antes de que saliera entonces ellos lo que utilizaban eran ejercicios que desarrollaban imitando las acciones de la naturaleza claro todo el trabajo de estilos internos interfiere porque el pensamiento desarrolla el ejercicio de dentro hacia afuera por eso es muy importante la concentración y las sensaciones del movimiento desde el cuerpo que es lo que tú vas a transmitir